Hola, soy Domenica Riera, Presidente del Consejo Estudiantil. Te recuerdo que el COVID aún no se ha ido y debemos cuidarnos ahora más que nunca. Utilizando mascarilla, usando alcohol y lavándote siempre las manos. Cuida de nosotros y cuida de ti. Si presentas algún síntoma, recurra a tu médico. Hasta luego, cuídate mucho. Hola, soy Ariana Naranjo, soy vocal del Consejo Estudiantil. El COVID-19 no se ha ido. Usa mascarilla y lávate las manos. Protégete, cuida de ti y de tu familia. Y recuerda que soñar y crecer es fácil. En esta Navidad te invitamos a cuidarte ahora más. Utilizas todas las normas de bioseguridad. Utiliza la mascarilla y lávate siempre las manos. Navidad, tiempo de amor y paz, pero cuídate mucho más. La Navidad también es un tiempo para poder visitar con nuestros seres queridos. Recuerda que no solo con el envío de tu vida, sino la de tu familia. Cuídate. Feliz Navidad y preste año nuevo. Porque soñar y crecer es posible. No, 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 no ¡Gracias!